Hola a todos, bienvenidos al show de Davidito Loco y de Nina Patini Loca. ¿Ya le decimos coordinado? Sí, coordinado. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué? Esto es para mi amigo actuario. ¿Quién te está llamando? Noel. Anda, decirle que venga. Estamos grabando un episodio en vivo de vuelta con Nina que quería grabar el podcast. Y bueno, Noel la está buscando por todos lados, entonces se tuvo que ir. Están escuchando que se tuvo que ir a buscar a la hermana, pero no importa. Les voy a contar yo un poquito de lo que está sucediendo en el día de hoy. Fue un día laboral agotador. El otro día les conté de cuáles son las vicisitudes de un productor de espectáculos. Y las estoy viviendo, las estoy viviendo en carne propia. Un día les tengo que hacer un especial, como me recomienda mi amigo Javier de Aprendo Fotografía, de lo que es producir un espectáculo. No es nada fácil producir un espectáculo. Y yo me estoy encargando una parte de buqueo, de vender el show. Pero tendría que ser simple. Lo vendo y me tengo que dedicar a cobrar. Pero el caché del artista. De alguna forma eso es lo que estoy haciendo. Pero tengo que coordinar que estén todos los pasajes, que se cumplan todas las medidas legales para poder estar, que se cumplan todas las medidas, prácticamente es como un productor general, que se cumplan todas las condiciones técnicas, que se cumplen todas las condiciones de hospedaje, todas las condiciones de comida. Soy el tour manager. Eso es lo que soy, el tour manager. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no viene bien la venta de entradas y todo empieza a empeorar, también tengo que ver estrategias para vender más entradas. Al fin y al cabo, me volví el productor del evento. Eso es lo que es un tour manager. Parece un juego, parece algo simple, pero no, porque el tour manager tiene que coordinar de todo. Bueno, hoy fue un día donde se aproxima el evento, faltan 4 o 5 días, no veo la hora de que termine. Hace un año y medio, como les dije, no estaba haciendo esto, me parece que volví porque me ofrecieron ese trabajo y no vuelvo a ser más de producción de eventos. Tendría que escribir un libro y, este, con las cosas buenas y malas de producir un evento y todos los detalles, porque todo, todo te puede hacer caer. Hay un montón de detalles tontos que te pueden hacer caer el evento. ¿Vieron cómo ustedes están haciendo el cumpleaños de sus hijas? Es algo similar. Tenían que tener sanguchitos, medialunas, aceitunes... ¿Qué es, Noel? Pato. ¿Pato? Sí. Pero, espera, ahora te baño y te pongo los patos. ¿Qué es eso? ¿Una patineta? No, aquí, aquí. Ah. Bueno. Este... Dame un segundito, Noel. Bueno. Bueno. Voy a tener que cortar porque Noel agarró una patineta que no sé de dónde se quiere poner los patos para andarla. Tiene dos años recién cumplidos. Pero vino cuando ustedes están armando la compañía de su hija y hacen... Oh, sonaba más. Nina, guardé esa patineta. Bueno, guárdenla que van a romper el piso o van a romper algo. Bueno, disculpen. Es que... No puedo. No puedo dejar las que anden por la patineta por todos lados con la casa. ¿La guardaste, Nina? ¿La guardaste, Nina? ¿La guardaste? Definitivamente, vino cuando armaron el cumpleaños de su hija o de algún cumpleaños que tienen que tener sanguchitos, medialunas y aceitunas y vasos rojos. Pero en vez de comprar 20 vasos rojos, que era lo que necesitaban, compraron 17 y para ustedes ya se acabó todo el evento. Porque por tres vasos de miércoles, y bueno, a veces pasa así, pero algo en lo que incluye un montón de dinero, mucho, mucho, mucho dinero, se están matando. Gente, soy arroba de visite loco en todas las redes sociales y esto fue el proyecto del podcaster. Chau. Muchas gracias. Me voy porque voy a perder una hija.